Hola que tal amigos es un placer saludarles mi nombre es Alejandro Parajón y sean bienvenidos a este nuestro canal de YouTube recuerdan ustedes a este gran campeón de los pesos completos Foreman sin duda alguna que todos los fanáticos de este deporte lo recordamos como ese gran campeón fenomenal que es una leyenda sin duda alguna del señor George Foreman le han preguntado sobre qué opina sobre la unificación de los títulos entre Anthony Joshua y Tyson Fury George Foreman con la experiencia que le caracteriza como un gran boxeador que fue y saber realmente lo que significa ser un peso completo y también al ser un gran conocedor de boxeo ha manifestado que Tyson Fury sería el vencedor en una pelea de unificación de títulos ante Anthony Joshua ha mencionado también el señor George Foreman que para poder ganarle a este gran campeón inglés hacer uso de todos los recursos boxísticos y técnicos que puedan existir por otra parte Anthony Joshua ha mencionado que estaría dispuesto a pelear a puertas cerradas y estaría dispuesto también a perder 8 millones de dólares en lo que significaría el pago por las entradas y es que ha mencionado Anthony Joshua que debido a las constantes amenazas de Tyson Fury de que está próximo a retirarse quiere enfrentar a Tyson Fury antes que éste anuncie su retiro aún perdiendo una buena cantidad de dinero ha mencionado también que él por lo que le interesaría pelear es meramente por orgullo por amor a este deporte demuestra que es un gran campeón que está dispuesto a mantener y a unificar sus títulos contra Tyson Fury lo más pronto posible sin embargo seguiremos esperando esta pelea hasta que Tyson Fury realice su tercer compromiso contra Deontay Wilder